Soy solté, una y otra vez, soy solté Música Espero por la quebrada desvegar tu mirada, buena sensación Pero por la quebrada desvegar tu mirada, buena sensación Esperando por la quebrada desvegar tu mirada, buena sensación 그리zo fomento llegaba, esperito casaba caro Y te llevo a pagar, porque carnaval y misterrada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!